A través de su cuenta de Facebook, la cantante Rubí explicó el amargo episodio que vivió con su ex-manager. En el clip que publicó el pasado miércoles, la quinceañera más famosa de México relató que había desaparecido de las redes sociales por culpa de su ex-manager. Ayer, mucha gente me ha dicho qué ha pasado con mis redes sociales, sobre todo Instagram, que ya estaba verificada. No les he querido decir pero ya les voy a decir, mi ex-manager me quitó mi página, las que ya estaban verificadas tanto como Facebook e Instagram, me las quitó, se las quedó con él. La joven artista no sabe qué sucedió con sus cuentas, no sé si las borró, las escondió, no sé. El chiste es que ya no aparecen, dijo Rubí, quien optó por abrir una cuenta nueva para así estar en contacto con sus fans. Rubí adelantó que pronto regresará a la escena musical con un nuevo tema. Ya, casi, sale mi tema, contéstame, comentó en el vídeo que ya cuenta con más de 27.000 views en Facebook. Es una, balada y espero que les guste a todos ustedes, suscríbete a nuestro boletín Rubí y se convirtió en un fenómeno mediático luego que su padre Cresencio Ibarra erróneamente hiciera pública la invitación a su fiesta de 15 años. ¡Gracias!